podemos poner con espacio y podría solo seleccionar algunos objetos por facilidad esta vez lo vamos a seleccionar que esta lista me aparezca en todos los objetos luego en programación es bueno colocar solo en los objetos que requerimos las listas, entonces creamos la lista bolillero 1, lo primero nos va a aparecer el listado en esta posición, yo al momento lo voy a dejar solamente por programación, porque me va a servir para probar que mi código funcione correctamente que es lo que tenemos que hacer inicialmente, tenemos creada la lista y tenemos que ir aumentando nuestros selecciones en la lista, entonces vamos a ir insertando en la posición 1 va a ir Brasil y luego vamos a ir insertando las siguientes selecciones, voy a mantener el orden que tenemos aquí, comenzando por Alemania, Argentina entonces vamos a seleccionar ingresar Alemania en la posición en la posición 2 vamos a insertar Argentina en la posición 3 del bolillero 1 siempre voy a insertar otro de los cabezas de series era Colombia en la posición 4 estoy insertando en cierto orden Bélgica en la posición 5 de acuerdo a lo que me acuerdo ustedes pueden utilizar cualquier orden solo con una salvedad de que Brasil esté siempre en la posición 1 porque no va a entrar en el sorteo aleatorio y siempre va a ocupar la posición 1 entonces tenemos Brasil, Alemania, Argentina Colombia, Bélgica, Uruguay nos faltan dos países que son España y Suiza con eso completamos los países del bolillero 1 estos países se los va a definir tres días antes del mundial del sorteo quienes van a pertenecer a cada uno de los bolilleros así es que cambia lo único que tenemos es que cambiar aquí en el código el país entonces tenemos los ocho países insertados en el bolillero 1 ya es lógico asumir que para el bolillero 2 deberemos insertar los ocho países que le correspondan en el 3 los ocho en el 4 los ocho y esta misma lógica mantendremos para cada uno de los países entonces una vez que hemos insertado vamos a generar dos variables si nosotros iniciamos nuestro código simplemente le damos clic vamos a ver que se insertaron en el bolillero brasil 1 2 alemania argentina 3 colombia uruguay españa y suiza como esto lo hice solamente para probar mi código voy a colocar una variable que no va a formar parte de mi código que me permita borrar todo como les indico lo hice para ver que el código esté funcionando ahora le borro para continuar programando una vez que tenemos los países lo que tenemos es que sortearlos aleatoriamente como vamos a sortear aleatoriamente vamos a tener una variable de control y vamos a repetir este procedimiento por algunas veces me parece un buen número 20 veces vamos a repetir el procedimiento por 20 veces vamos a crear una variable que va a ser posición bolillero entonces vamos a crear una variable que va a ser posición en el bolillero y voy a crear una nueva variable que va a ser nueva posición que es lo que quiero hacer momento que tengo el listado de mis países en el bolillero al azar tomar la posición del bolillero un país y luego colocar la nueva posición que ocupará entonces tenemos dentro de nuestros datos nuestras operaciones control eventos datos vamos a asignar los datos vamos a fijar este momento se me ejecutó por esto apareció las variables vamos a ejecutar la posición en el bolillero no la vamos a seleccionar como cero sino que la vamos a seleccionar como un número al azar entre qué entre 2 y 8 vamos a seleccionar Brasil permanece siempre como 1 y vamos a seleccionar la posición en el bolillero el país que está en el bolillero un número al azar entre 2 y 8 volvemos a datos vamos a seleccionar la nueva posición vamos a fijar la nueva posición seleccionar fijar nueva posición igual un número al azar igual que en el caso anterior entre 2 y 8 entonces seleccionamos la posición en el bolillero y una nueva posición ahora qué es lo que quiero hacer quiero si seleccionamos una posición en el bolillero por ejemplo la 6 Uruguay y una nueva posición la 4 Colombia lo que quiero es que Colombia pase a la posición 6 y Uruguay pase a la posición 4 para hacer esto voy a tener una nueva un nuevo dato en mi lista que va a ser el número 9 entonces voy a insertar que voy a insertar el elemento que está en la nueva posición entonces vamos a ver voy a insertar el elemento que se encuentra en la nueva posición entonces cogemos nueva posición tengo que ver que se ilumine entonces el elemento que se encuentra en la nueva posición del bolillero 1 lo voy a insertar en la posición 9 entonces si Uruguay tenía que ir al puesto de Colombia Colombia va a bajar al puesto 9 luego voy a insertar el elemento que está en la posición del del bolillero en nueva posición entonces lo que estoy haciendo es moviendo el de nueva posición a la posición 9 el de la posición de bolillero a la nueva posición y luego tengo que regresar el elemento de la posición 9 a posición en bolillero entonces vuelvo a copiar este código inserto el elemento que está en la posición 9 lo vamos a colocar en posición del bolillero entonces estoy generando un número aleatorio para la posición un número aleatorio para la nueva posición moviendo de nueva posición a 9 moviendo de posición a nueva posición y regresando de 9 a posición el bolillero por último voy a borrar el elemento que se encuentra en la posición 9 si este ciclo lo voy repitiendo 20 veces lo que he hecho es mover todos los países aleatoriamente deberían moverse todos los países voy para probar mi código simplemente a repetir una vez iniciamos borrando todo y ejecutamos este código voy a marcar mi comentario en este caso lo que estoy haciendo es moviendo dos elementos de mi lista de lugar pongamos aquí intercambiando esta es la forma de movimiento al azar que yo he decidido manejar entonces tengo el movimiento al azar y vamos como siempre en este caso a probar cómo funciona el código entonces vemos que Brasil está en la posición 9 cogimos la posición 6 Suiza que estaba en la posición 6 estaba Uruguay y en la posición 2 que se encontraba Alemania entonces Uruguay fue a la posición de Alemania Alemania fue a la posición 9 y estoy viendo que no se me está borrando el código hay algo que no nos está funcionando de acuerdo a lo que debería funcionar porque deberían quedarme solo 9 países y me están quedando más deberían quedarme solo los 8 países porque yo estoy borrando nuestro código entonces voy a repetir para ver qué lo que está sucediendo ejecutamos veo que me siguen saliendo 10 veces Argentina quedó ahora en la posición 2 Suiza 3 4 Argentina lo que no veo es que se me estén borrando el elemento borrar 9 de bolillero 1 saquemos esto y veamos qué es lo que hace debería borrarse cada vez que ejecutamos estamos fijando estamos yendo a la posición 9 estamos insertando el elemento 9 en la posición bolillero y borrando el bolillero y esto este código de aquí lo voy a ejecutar para ver qué es lo que sucede me está saliendo dos veces que no debería aparecerme dos veces sino solamente una vez repitamos cero veces volvamos a borrar todo ejecutemos y repitamos solo una vez lo repito cero veces no está sucediendo nada que es algo lógico cuando quiero repetir una vez voy a fijar la posición en este caso la posición 6 fijé fijar nueva posición a un número al azar entre 2 y 3 insertar elemento nueva posición en 9 del bolillero 1 insertar elemento posición en posición voy a cortar este momento hasta revisar qué parte se encuentra mal en el código porque debería desaparecerme no deberían aparecerme los países que están cambiando sino quedar solo el orden en el que cambiar no deberían no debería lo lo no debería hacer lo hacer lo en el